hola qué tal como ven estoy en casa hoy nos vamos a un recorrido por home goods una de mis tiendas favoritas porque siempre encuentro tesoros escondidos y además como que uno se refresca la mente las ideas para decorar en esta nueva temporada ya el invierno se está quedando atrás bye bye esos días tan fríos estamos poco a poco entrando en primavera y estoy ansiosa de ver la nueva mercancía que ellos tienen donde les dejaré varias ideas también para saber qué comprar y que no y si en tu área tienes tiendas como tj max marshall's y la madre de todas que yo siempre digo que es un 6 de seguro que vas a encontrar estas mismas mercancías por ser de la misma familia entonces prepárense que nos vamos ok vamos a empezar con estas decoraciones que están en el frente desde que se entra algo que me gusta mucho de ellos es que traen estas piezas y son en metal y mármol muchas son como esculturas que dan el detalle intelectual y caro a tu decoración comparado esta pieza por ejemplo con la misma que he visto en otra tienda tiene el mismo diseño tamaño pero esta es como una tercera parte de lo que cuesta en la otra tienda es una pieza versátil lucandelabro que se puede poner tanto afuera en el patio como encima de la mesa de tu comedor como también estos otros más resistentes en metal tienen un diseño moderno y abstracto son piezas que se ven bien en estantes o en mesa de centro si no te gusta mucho por ejemplo los colores brillantes o prefieres una decoración un poco minimalista con pocas cosas como éstas te llena el espacio se ven llamativas y elegantes y de seguro que puedes combinarlas con algo como una plantita al lado o una vela será algo que de seguro tendrás por muchos años son piezas que tienen con ese efecto 3d y se ven bien de cualquier ángulo que se vean algo que me gusta también de aquí y es donde los compro son los libros de aquí son la mayoría de mis libros encuentro que utiliza los libros en decoración es algo que indica buen gusto por la lectura incluso si nunca los lees porque la mayoría de ellos tienen bellas fotos o ideas para decorar preciosas con los libros podemos transmitir los temas que nos gustan yo por ejemplo tengo sobre plantas y decoración esto es algo que le da a tu decoración tu propia personalidad yo los compro también para dar altura colocando encima algo pequeño también a veces lo abro en una foto que me guste o que combine con los colores de mi decoración entonces en tu próxima visita busca en esta parte y vas a encontrar algo para ti que te va a reflejar tu gusto o tus hobbies ahora en esta parte siempre busco los accesorios medianos o grandes nunca me inclino por las piezas pequeñas ya he dejado esa esa es la costumbre que antes tenía las piezas a gran escala son mejores para decorar que las piezas pequeñas de aquí son las mayoría de mis bases y jarrones todos estos que lucen como usados o antiguos son de mis preferidos es algo que relativamente es nuevo aquí y me alegra de que los tengan también porque no hay quien los compre tan fácilmente en nuestras tiendas de bueno que son muchos más cariñosos son estas piezas que se ven lindos solos o con herramientas si te gusta la cerámica o el look vintage aquí de seguro vas a encontrar mucho de eso durante todo el año encuentro flores y plantas en home goods pero nada como ahora en esta época miren qué precioso arbolito de olivo me encantó el tamaño que obviamente podemos hacer el truco de ponerlo en un envase más alto y tiene un buen precio así es que estas góndolas ahora están repletas de todos los colores y diseños florales algunos honestamente lucen muy falsos de esos me alejo pero hay otros que son bellezas que vas a querer tener en tu casa pero hay otras bellezas que vas a tener que tocarlas para convencerte de que son de plástico aquí yo he comprado unas hortensias blancas y peones que parecen reales pero mayormente yo me inspiro en estos arreglos y hago yo misma mi propia versión y me salen por supuesto mucho más económico porque ojo algunos son preciosos y pero se me juntan los ojos cuando les veo el precio me pasa lo mismo con las coronas para las puertas también yo misma las hago las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como estamos ya próximamente a la primavera, hay mucha mercancía alegórica a esta fecha. Yo realmente me he limitado mucho en estos años a comprar solamente lo necesario en primavera y no lleno la casa de tantos muñequitos como antes, prefiero otras cosas más neutras. También hace mucho que no compro tantas cosas que tengan letras o frases. Creo que hacen mucho ruido visual, como dice mi amiga Marcela de Clean Casa. Y es cierto, trato de mantenerme por el lado de las cosas más neutras, que se pueden mezclar mejor y que tengan un uso más prolongado. Ahora, si estás motivada para organizar o si aún no lo estás, aquí en esta zona te va a entrar esa inspiración. Todavía se puede decir que estamos a principios de año. Buena época para depurar y tener esas cosas más bonitas y en categorías. O si te has mudado y necesitas otro sistema para organizar, definitivamente chequea estas góndolas. Ellos tienen un organizador para cada cosa, para todo. Y aquí son mucho más baratos, incluso que hasta online. Ellos empezaron aquí por una pequeña área y poco a poco he visto cómo la han ido agrandando. Muchos de los acrílicos que yo misma tengo en mi cocina, en los baños, en la despensa, son de aquí. Y me inspiré, les cuento. Me inspiré yo misma en este pasado video del baño. Me animé a pintar el otro baño. Le quité ese color gris de las paredes que era ya el último. La última parte que me faltaba de mi casa por pintar. De hecho, no dejo de asombrarme yo misma lo grande y más lindo que se ve. Usé la misma pintura del pasillo y ahora sí me aguanto mejor hasta que llegue la remodelación. Ahora, volviendo a la organización, también uso estos acrílicos dentro de la nevera y del pantry. Los hace lucir mucho mejor, más presentable y como siempre digo, la decoración va de la mano con la organización. Todo se ve más en armonía y de buen gusto cuando también organizas. Como que hasta la más sencilla decoración luce más cuando tienes las cosas organizadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde siempre encuentro muchas de las colchas que uso. Mis favoritas son las que son reversibles con diseño de ambos lados para variarlas o para doblarlas encima de otra. Sin embargo, las sábanas, siendo honesta, no me han salido de buena calidad. Pero las colchas sí, estas las recomiendo para agregar mucho volumen y diseño a la cama. Algunas hasta son de diseñadores y marcas reconocidas, pero a precio de home goods. Tú también puedes venir aquí por muebles para tu sala o habitación. A veces hay hasta sofás que se venden súper rápido. Aunque piezas en set completos, las veo más en home sense que aquí. Porque home sense es una tienda que las hacen más grandes y caben más de esas cosas. Pero aquí también traen muchos tesoros de otras tiendas chic y caras. Pero hay que estar como preparadas para comprarlas de una vez porque esa mercancía se mueve rápido. De hecho, mi estante en arco está aquí y jamás lo he vuelto a ver que lo han traído. Así que si encuentras algo como una silla para tu habitación o sala, es algo que no deberías dejar pasar. Ahora las alfombras, aquí las encuentro bellas, coloridas como la de la habitación de visitas que tengo o neutras como la de mi habitación. Hay algunas que son definitivamente más costosas de lo que yo pagaría, pero el resto siempre tiene un precio más asequible. Ahora vamos a la sección de los cuadros, donde últimamente veo que están trayendo más en la versión orgánica que tanto me gusta. Siguen también teniendo los abstractos. Yo eso los uso menos en decoración. Me encantan los que tienen más naturaleza. Los encuentro que son más cálidos para los hogares. Miren qué belleza de paisaje. Son preciosos. Me fijo mucho en el marco, en el tamaño por supuesto, y en los colores. Ah, y los espejos. Aquí también siempre veo mucha variedad de ellos en forma ovalada, redonda, que están tan en tendencia. Y miren lo largos, los amplios que son muchos de ellos. La verdad que son preciosos para entradas o habitaciones. Si quieres transformar los gabinetes, las gavetas de tu cocina o un gavetero en la habitación, esta sección es para ti. Porque aquí hay diferentes tipos de tiradores y hasta papel. El papel no lo recomiendo que lo compres para empapelar una pared, pero sí espacios pequeños como dentro de gavetas o de una despensa. Son papeles que vienen en rollos más pequeños y como que no hay tanta variedad. Y como yo vivo cambiando y remodelando, esta área nunca se me queda por visitar. Y para los baños también tienen mucha variedad de ganchitos para las cortinas. En otros diferentes estilos y más elegantes que los básicos que usualmente vemos. Yo creo que cada vez que vengo aquí, tengo siempre que ver la parte de las lámparas. De verdad que a veces he visto tesoros, piezas preciosas y en par que es difícil encontrar. Las comparo en tamaño y estilo decorativo porque hay para cada lugar y presupuesto. Hoy día las lámparas se usan muchísimo, están brillando con luz propia en la decoración más que en ninguna otra época. Yo las uso hasta en las encimeras de la cocina y del laundry. Ahora, solo las compro con pantallas blancas o beige. No tengo de otro color porque yo las cambio de lugar y así me quedan bien donde quiera que las uso. Y cada vez que vengo por lámparas, siempre las busco que tenga algo ya sea de mármol o de metal negro o en dorado. Siento que esta combinación es preciosa, la hace ver más elegante la decoración y además muy combinable. Yo cuando vengo reviso todo y una de las cosas que me fijo es en aquella mercancía que aún no está colocada en la góndola. O sea que ha llegado nuevecita a ver qué están poniendo nuevo. Nunca se me queda este truquito. Además, les comenté que siempre reviso las repisas de las ofertas, los clearance, porque aquí también hay tesoros que a veces tienen pequeños desperfectos y están a súper buen precio. Todo en rebaja. Ah, aquí volví a las flores porque quiero mostrarles este precio. Miren eso, miren eso. Pero esta idea la podemos nosotras mismas hacer. Yo usualmente eso es lo que hago. Copio aquí muchos de los estilos, pero claro, siempre lo adapto a mi decoración en cuanto a color o texturas. Pero miren qué belleza de arreglos. Ah, y esta cabecita se parece mucho a la que está actualmente en mi cocina. Estos tipos de maceteros me encantan. También en el precio, $29.99, nada mal para algo en piedra que es también muy comúnmente rústico, pero también sofisticado. Me encanta porque también parece una pieza de arte. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta en primavera hacer estos recorridos, aun si compro poca cosa, porque siento como que es que la decoración renace junto con la naturaleza a través de estas bellas piezas. Nada como la primavera. Ok, entonces espero que este video les guste mucho, pero sobre todo la idea principal de este video es dejarles muchas ideas para decorar, para reciclar. Fíjense como algunos de los adornos, de los arreglos florales, nosotras mismas lo podemos hacer. Y eso es lo que me gusta de estos tipos de videos, que podemos adquirir esas ideas y hacerlas a nuestro propio estilo, a nuestro propio presupuesto y gastar mucho menos dinero. Espero que este video les haya gustado mucho. Déjenmelo saber con ese dedito arriba. Suscríbete porque no te vas a querer perder los siguientes videos. El siguiente les aviso que va a ser una transformación espectacular. Así es que suscríbete. Y estoy curiosa. Déjenme saber qué ustedes compran en Home Goods. Yo me sigo alejando de algunas cosas, pero otras me encantaron. También quisiera saber cuáles fueron sus piezas favoritas que vieron en este video. Estamos en una preciosa época donde ya pronto empezaremos a ver los árboles y las flores resplandecer. Así también como cada idea en sus hogares. Les quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Recuerden, no se me quieren perder. Chao, chao. Hasta entonces. Bye.